Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien como siempre. Recientemente hice un tutorial para crear una tienda online en tu página web, el cual puedes ver aquí. En esta ocasión quiero compartir contigo cómo crear una página web para tu negocio de la forma más profesional y económica que puedas encontrar. Te voy a explicar paso a paso todo lo que hay que hacer para tener tu página web, así que esto te quedará como anillo al dedo si eres principiante o no tienes la menor idea de cómo crear una página web para tu negocio profesionalmente. Primero que nada debes saber que necesitas un hosting para guardar todos los archivos de tu página web y también necesitarás un dominio para que puedas decir entrenaminegocio.com, es decir, que puedas tener una dirección personalizada y profesional que puedas dar a tus futuros clientes. Lo segundo que debes saber es que el hosting y el dominio para tu página web tienen un costo. El costo puede ser muy diferente dependiendo de la empresa en la que los contrates. Yo te recomiendo la empresa en donde yo los tengo contratados y te ofrecen 50% de descuento si lo compras desde aquí. A continuación te enseñaré cómo comprar tu hosting y dominio para tu web. Este hosting lo puedes comprar desde Perú, Argentina, Estados Unidos, España, desde donde quieras. Puede que te salgan los costos en pesos o en dólares, pero no te preocupes, al final te van a cobrar en tu moneda local. Una vez que le des click al enlace de la descripción, los mandará a la página donde está activo el descuento. Aquí se van a los planes de hosting que te ofrece HostGator y verán cuatro. El plan personal, el plan emprendedor, plan negocios y plan turbo. Cada plan tiene diferente costo, el más barato y el que más les recomiendo si van iniciando es el plan personal. Así que den click en contratar ahora y les pedirá seleccionar el tiempo de contratación, es decir, si quieren tener su página web por tres años, un año, seis meses o un mes. Tu página web será para tu negocio, así que lo mejor es que lo contrates por un año mínimo. O ya si quieres ahorrar más, lo puedes contratar por tres años. De esta forma, cada año o cada tres años se va a ir renovando tu hosting. Ahora selecciona el tiempo que prefieras. Por defecto viene seleccionado la duración de tres años, así que si lo quieres por un año, puedes seleccionar esta opción de un año y da click en ir al carrito. Para finalizar nuestra compra, tenemos que elegir un nombre de dominio. Selecciona la opción de quiero registrar un nuevo dominio y escribe el dominio que quieres para tu página web. En dado caso que te aparezca esto, significa que ya existe un nombre de dominio igual, así que debes poner otro nombre de dominio, hasta que te salga esta palomita que significa que tu dominio es único. Aquí en donde dice protección de la privacidad del dominio, significa que tu nombre, dirección y todos los demás datos no se mostrarán cuando alguien busque información de tu dominio. Si quieres mantener tu información privada, entonces selecciona donde dice adicionar. Si te da igual, puedes déjalo sin marcar. Lo segundo es crear tu cuenta de HostGator. Solo debes poner un correo, volver a escribir el correo para confirmarlo y poner una contraseña. Guarda esta información porque con esto entrarás a tu panel de cliente de HostGator. Y ahora llena toda esta información con tu dirección, nombre y demás cosas que te pide. Por último, debes elegir cómo vas a realizar tu pago. Tienes cuatro opciones que son tarjeta de crédito, PayPal, pago en efectivo, manual, que puedes pagarlo en OXXO o 7-Eleven. Y por último, transferencia bancaria. Los más rápidos son tarjeta y PayPal, que es de la forma en que yo pago. De esta forma no tienes que esperar a que se acredite tu pago y en el mismo ratito que pagas, puedes empezar con tu web. Por último, selecciona estos dos campos y da clic en finalizar compra. Una vez que ya hiciste la compra, te va a mandar a esta pantalla. Y si no te manda esta pantalla, simplemente escribe billing.hostgator.mx. De esta forma te va a pedir que ingreses tu usuario y contraseña que acabamos de poner ahorita al momento de comprar nuestro hosting. Le vas a dar clic aquí en donde dice no soy un robot y después le vas a dar clic en ingresar. Si te sale esta pantalla, simplemente dale clic aquí en la X y te va a mandar aquí al panel de cliente de HostGator. Aquí vas a encontrar los dominios que tienes contratados con HostGator. Y lo que vamos a hacer a continuación es ponerle el candadito que nos muestra en la URL para que nuestra página web aparezca segura ante Google. Así que vamos a darle clic aquí en donde dice certificado SSL. Nos ubicamos aquí en donde dice gratuito y vamos a darle clic en solicitar. Aquí abajito vamos a seleccionar el dominio en el cual queremos que se instale este certificado SSL. Y a continuación llenamos estos campos con nuestra información. Una vez que terminemos de poner nuestros datos, vamos a darle clic aquí en donde dice enviar solicitación. A continuación podemos darnos cuenta que nos dice que el estado de nuestros certificados se está procesando. Hasta aquí ya solicitamos el certificado. El siguiente paso necesario para crear una página web para tu negocio es instalar WordPress. La instalación de WordPress es clave para que puedas crear y editar tu página web tú mismo sin necesitar pagarle a alguien más para que lo haga. Así que sigamos los siguientes pasos para instalar WordPress. En nuestro panel de cliente damos clic aquí donde dice cPanel. Una vez dentro de nuestro cPanel bajamos y buscamos este ícono de la W que dice WordPress Manager y damos clic. Nos mandará a esta pantalla y damos clic en el botón de instalar. Aquí en esta parte revisamos que esto en donde dice directorio esté vacío. Aquí en cuenta de administrador vas a poner un nombre de usuario y contraseña. Esto lo tienes que guardar muy bien porque con esta información entrarás a WordPress. Aquí pones tu correo. Elige tu lenguaje. Y por último le das clic en instalar. Si te sale esto quiere decir que ya instalaste correctamente WordPress en tu web. Ahora lo siguiente es muy importante ya que con este enlace que dice admin URL vas a entrar para poder editar tu web. Así que le damos clic. Muy bien, ya estamos adentro de nuestro escritorio de WordPress. De este lado podemos ver que tenemos un menú y aquí al frente tenemos todo lo relacionado a este menú. No voy a entrar en explicaciones profundas. Solo voy a mencionar lo que vas a necesitar. Así que lo primero que tenemos que hacer es irnos aquí a donde dice ajustes y nos vamos directamente a donde dice enlaces permanentes. Y activamos el que dice nombre de la entrada. ¿Por qué? Significa que en la dirección URL va a aparecer la dirección de tu página web seguido de la página que tú estás creando y no te va a salir unos caracteres extraños como por ejemplo estos que ves aquí. Ahora sí, habiendo editado esto vamos a bajar y vamos a darle clic aquí en guardar cambios. Listo, ya tenemos algo importante de nuestra página web. Ahora lo que tenemos que hacer es conocer un poquito de los plugins. Así que vamos a darle clic aquí. Y antes de continuar te voy a explicar qué son los plugins. Los plugins son pequeñas aplicaciones que metemos o instalamos en nuestra página web para que nos ayuden a crear cosas de una forma muy fácil. Vamos a terminar de configurar nuestro certificado de seguridad y para eso vamos a darle clic aquí en donde dice añadir nuevo. Y aquí en donde dice buscar plugin vas a poner SSL y te va a salir este que se llama Really Simple SSL. Vas a darle clic en instalar ahora. Ahora solo hay que darle en activar. Y aquí nos dice que ya casi. Así que por último damos clic en este botón de Adelante Activar SSL. Y ya terminamos por completo este paso. El tercer paso y uno de los más importantes si queremos poner un diseño profesional en unos clics es instalar el plugin Elementor. Este plugin te ayuda a hacer una página web de forma rápida. Tienes tres opciones para hacer tu página web con Elementor. Uno, insertando secciones de tu página web completamente diseñadas. Dos, insertando páginas con sus secciones completamente diseñadas. Tres, creando tu página web desde cero con sus widgets que funcionan arrastrando y soltando. Los widgets son elementos que puedes poner en tu página web tales como botones, videos, galerías. Si quieres conocer más sobre los widgets y ver lo que puedes hacer con ellos te recomiendo que veas esto. Vamos a instalar Elementor. Vámonos acá en donde dice Añadir Nuevo. Vamos a darle clic. Aquí escribimos Elementor. Y en este que dice Elementor Website vamos a darle clic en Instalar Ahora y luego en Activar. Y listo, ya tenemos nuestro constructor de páginas web. Una vez activado este plugin, como se podrán dar cuenta, de este lado ya se agregó a nuestro menú el botón de Elementor. Ya tenemos todo listo para pasar al diseño a nuestra página web. Tal y como les dije en un principio, sin saber nada de programación o diseño, lo que haremos a continuación será elegir la plantilla, o sea, el diseño, para nuestra página y editarla a nuestras necesidades o mejor dicho, a las necesidades de nuestro negocio. Pero antes de pasar a eso, quiero explicarles lo que voy a hacer exactamente. Voy a escoger un negocio al azar de Google que me parece que tiene una página web que no le corresponde. Y ese negocio ya lo tengo. Es este precisamente que está aquí. Como podemos ver, su página la verdad no está muy bien hecha, que digamos, como que le hicieron a la Iseba, o no le dieron tanta importancia. Vamos a basarnos en esta página de un negocio para crearla nosotros en este tutorial. Lo primero que vamos a hacer es irnos aquí a Páginas. Ustedes puede que tengan diferentes páginas, pero lo importante es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a eliminarlas todas porque quiero que tengan su WordPress lo más limpio posible, así que vamos a seleccionarlas todas dando clic aquí. Y ahora en donde dice Acciones en Lote, seleccionamos Mover a la papelera y en Aplicar. De esta forma nos va a eliminar todas las páginas de una sola vez. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a Entradas. Vamos a hacer lo mismo. Seleccionamos todas las entradas desde aquí. Acciones en Lote, Mover a la papelera y en Aplicar. Muy bien, ya borramos todas las entradas y ya borramos todas nuestras páginas. Ahora sí, quiero que vean esta página. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una página para un negocio. En este caso, ustedes van a adaptar este tutorial para su propio negocio. En una página para un negocio, normalmente nosotros vamos a tener la página de inicio, que es la página que se muestra primero a las personas que entran a nuestro sitio web. Después nosotros vamos a decidir si queremos una página de nosotros, una página de servicios o una página de contacto. En esta ocasión y para este tutorial voy a agarrar tres páginas. La página de inicio, la página de servicios y la página de nosotros. Para hacer estas tres páginas nos vamos a nuestro WordPress y aquí en donde dice Páginas vamos a dar clic y damos clic en donde dice Añadir Nueva y vamos a ponerle aquí Página de Inicio. Bueno, no escriban lo de Página, simplemente pongan Inicio. y damos clic en Publicar y otra vez en Publicar. Ahora vamos a hacer otra página, nos regresamos, damos clic en Añadir Nueva y ponemos Servicio. Servicios. Damos clic en Publicar, en Publicar de Nuevo y listo. Nos regresamos, damos clic en Añadir Nueva y ponemos la tercera página que dije que sería la página de nosotros. La publicamos, Publicar y nos regresamos. Le damos a actualizar a la página que en este caso va a ser F5 y nosotros podemos ver que ya tenemos aquí nuestra página de inicio, nuestra página de nosotros y nuestra página de servicios. Esas son las tres páginas con las que vamos a trabajar. Primeramente vamos a trabajar con la página de inicio, así que vamos a darle clic aquí en donde dice Editar y aquí en donde dice Editar con Elementor vamos a dar clic y ya estamos en nuestra página lista para ser editada con Elementor. Nos vamos a ir aquí en donde está esta carpetita y vemos que tenemos tres pestañitas en la parte de arriba, Bloques, Páginas y Mis Plantillas. Los bloques es por ejemplo cuando queremos agregar una sola sección de nuestra página. Las páginas es cuando queremos agregar una página completa ya diseñada obviamente y las plantillas son plantillas de diseños que tú crías desde cero. Ahorita nos vamos a enfocar en páginas y vamos a buscar una página que nos guste para nuestra empresa. Así que bajamos y buscamos la página que nosotros queremos. También es importante decirles que en esta sección ustedes van a encontrar páginas gratuitas y páginas pro. Las páginas pro son estas que tienen este textito aquí arriba de pro y esas solamente las obtienes cuando tienes la versión de pago de Elementor. En mi caso yo tengo la versión pro de Elementor así que puedo elegir cualquier plantilla que esté aquí pero voy a elegir una gratuita simplemente para que ustedes puedan hacerlo también. Voy a elegir esta página le voy a dar en insertar. Bueno, la página se insertó en esta parte nada más. no se insertó en toda la página. Ok. Si a ustedes les pasó eso van a hacer lo siguiente. O sea, van a ir aquí abajito en donde está este ícono dan clic y aquí en donde dice estructura de página van a seleccionarlo y elegir Elementor Canvas. De esa forma la página que nosotros acabamos de insertar se va a ver completa. Para guardar cualquier cambio denle clic aquí en donde dice actualizar. Esta es una de las cosas que me encanta de Elementor que pueden editar su página totalmente en vivo. Es decir, esta parte que ustedes están viendo es tal cual como se va a ver ya en su sitio web. Si ustedes cierran esta pestañita así es como se va a ver su página web. Como pueden ver nosotros ya tenemos un diseño súper profesional, un diseño súper completo en donde solamente tenemos que cambiar el texto que aparece aquí, cambiar el color de los botones si no nos gusta o si no se adaptan a nuestra empresa y cambiar las imágenes de fondo. También otra cosa que pueden hacer es eliminar secciones. Por ejemplo, esta sección ustedes la pueden eliminar y todo eso lo vamos a hacer a continuación. Así que volvemos a dar clic aquí para abrir Elementor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a editar este texto. Yo lo que voy a hacer va a ser editarlo de acuerdo a la página que les enseñé en un principio que es esta. Voy a hacer lo siguiente. Mecánica industrial Guadalajara. Aquí voy a poner ese texto aquí podemos editar nuestra tipografía. Vamos a dar clic aquí en párrafo. Nos vamos a estilo y aquí en tipografía damos clic y de esta manera podemos editar el tamaño de nuestra tipografía. Por ejemplo, yo lo voy a dejar como... Yo lo voy a dejar a 18 píxeles. Muy bien. Voy a editar un poquito el texto porque no me gusta así tal cual. Así que me voy a contenido antes de continuar. Tenemos aquí tres pestañas contenido, estilo y avanzado. En la pestaña de contenido nosotros podemos editar el texto tal cual. Es decir, nosotros podemos editar aquí por ejemplo borrar texto. Miren, yo por ejemplo lo voy a poner aquí brindamos servicios. Ay, no me gusta que esté todo con mayúscula. Así lo voy a dejar con ese texto pequeñito. Entonces, esta pestaña de contenido es donde podemos editar el texto de esta sección. Esto está en la sección en la pestaña de contenido. Si nosotros nos vamos a la pestaña de estilo, nosotros aquí en estilo podemos cambiar el color del texto, podemos cambiar la alineación, podemos cambiar el tipo de letra o si queremos que el texto tenga sombra. Si ustedes quisieran cambiar la tipografía, pues le dan clic aquí y como pueden ver tenemos varias opciones. Podemos editar el tamaño como lo acabamos de ver ahorita. Podemos editar el peso si queremos que sea como muy negrita. Si queremos editar el espaciado entre letras, nosotros podemos editar todo esto en la sección de estilo. Si nosotros queremos ya editar algo más avanzado, pues nos vamos a esta pestaña de avanzado, pues podemos editar los márgenes, por ejemplo, le voy a poner aquí un 60 en la parte de arriba o le pongo a la izquierda un 30 y como pueden ver se va moviendo, se va ajustando mi texto a los márgenes. Lo voy a dejar como estaba en un 10. Tenemos también los efectos de movimiento. ¿Qué son los efectos de movimiento? Pues bien, cuando alguien entra a nuestra página web y se carga a nuestra página, esta sección puede tener movimiento, por ejemplo, estos que están aquí, animación de entrada, fade in, así es como va a caer el texto o este otro efecto o este otro efecto o bien dejarlo en ninguno que es como yo lo voy a dejar en este momento. ¿Qué otra cosa? Podemos cambiar el color de fondo, el color de fondo de la sección en donde está nuestro texto. la sección es este cuadrito o recuadro mejor dicho en línea azul. Si nosotros editamos el color de fondo y le damos click aquí en clásico y le damos click aquí en donde dice color, tenemos dos opciones. Ahorita les voy a decir para qué es esta, pero si le damos click aquí podemos seleccionar manualmente nosotros nuestro color. Entonces, esa sección, como les acabo de decir, es la que se va a cambiar nada más. O sea, esta sección donde está mi recuadro azul. Bien, para borrar el color de fondo pues le damos click aquí y listo, ya se va a borrar el color de fondo. Ahora, esto que parece un mundito, si nosotros damos click aquí, nos aparecen los colores globales. ¿Qué son los colores globales? Los colores globales son muy importantes porque ustedes aquí pueden poner los colores de la identidad de su empresa. Vamos a hacerlo de una vez. Puede darle click aquí, voy a buscar inventarme un color que sea para esta empresa voy a poner ese color naranja chillante. Y ahora, si nosotros queremos poner ese color como global, simplemente le vamos a dar click aquí en el más y aquí voy a poner corporativo, corporativo naranja y le doy click en crear. De esa forma, este color ya se va a quedar guardado y cuando yo necesite usar este color simplemente voy a seleccionar aquí y abajito ya va a estar guardado mi color. De esa forma nos evitamos andar seleccionando buscando el color de nuestra empresa, cosa que es bien importante. Mantener los colores de tu empresa siempre tal cual son. Nada de que un naranja más bajito, un naranja más fuerte. Entonces, yo voy a establecer ahorita otro color corporativo sacándomelo de la manga. Obviamente no existe esto, pero por ejemplo yo voy a poner este color y le voy a poner aquí en el más para agregarlo a color global. Le voy a poner corporativo, ustedes pueden poner cualquier nombre corporativo azul y le doy en crear. De esa forma yo ya tengo mis dos colores corporativos. Otra cosa, regresando a la pestañita de avanzados, todo lo que puedes hacer en esta pestaña, como vimos es cambiarle el fondo, ponerle un color de fondo. Yo le voy a quitar este color, así que doy clic aquí y aquí para limpiar el color. Muy bien, ya estamos otra vez igual. Otra cosa que puedes modificar en esta sección de avanzados son los bordes, por ejemplo 120. Esto se va a ver si tú tienes el color, por ejemplo, miren. Voy a ponerle este fondo nada más para que ustedes vean lo que está pasando aquí en esta pestañita de borde. Si yo le doy por ejemplo en un 90, esto pasa con mis bordes. Si se lo dejo en un 21, mis esquinas se hacen menos redondas, ¿ok? Esto estamos editando en esta sección de bordes, así que lo quito. No me gusta eso con bordes. Me voy a fondo para quitarle el color. Esto es para que ustedes vean lo que pueden hacer en esta sección de avanzado. Así que nos regresamos otra vez a editar nuestra página web rápidamente. Tenemos aquí una llamada a la acción en forma de un botón. Yo en esta ocasión lo voy a eliminar. Para eliminar un elemento en nuestra página web damos clic derecho y damos clic en borrar. Listo, ya se va a eliminar ese elemento. Muy bien, ahora quiero que por ejemplo aquí esté el video de mi empresa. Supongamos que yo tengo ya un video. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a copiar la dirección de este video, por ejemplo. Me estoy inventando que este video es de la empresa. Copio el enlace, me voy a mi página, selecciono el elemento que quiero editar para que de esta forma de este lado me aparezcan las opciones a editar de este elemento y aquí nos dice enlace, yo pongo el enlace de mi video. y listo. Aquí tengo las opciones de hacer que se reproduzca en automático cuando alguien entra a la página web o en el celular. Tengo la opción de silenciarlo, de que vaya en bucle. Ustedes aquí deciden si quieren que no sea en automático y solo se vea así, que el cliente le dé clic o que se reproduzca en automático. Yo lo voy a dejar así y ahora ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar, bueno, voy a cerrar esto. Voy a cambiar el fondo. Estamos editando la primera sección así que ya cambié el titular, ya cambié el texto, ya cambié el video, ya eliminé este botón. Quiero cambiar la foto de fondo y el color a los colores corporativos. Así que doy clic aquí en estos puntos. Me voy primeramente a cambiar el fondo y el fondo lo encuentro en estilo. Como pueden ver aquí está la foto que está de fondo y voy a eliminarla. Si bajo un poquito a capa de fondo y doy clic puede encontrar que está el color que yo estoy viendo aquí. Eso es lo que quiero cambiar así que doy clic no aquí sino aquí porque aquí recuerden que están los colores globales. Doy clic, bajo a buscar mi color y selecciono por ejemplo este. Ok. No, mejor selecciono el naranja. Ay, selecciono este y ya está. Y ahora si quiero yo ponerle una foto pues doy clic aquí aquí en fondo. Perdón. Doy clic aquí y tengo dos opciones. Tengo la opción de subir archivos desde mi computadora y tengo la opción de biblioteca de medios. La biblioteca de medios es donde están alojados las fotografías y las imágenes de mi página web. Una de las cosas que ustedes pueden hacer es buscar fotografías libres de derecho en algunas páginas. Existen páginas en las cuales ofrecen bancos de imágenes gratuitos que ustedes pueden usar para su empresa sin ningún problema. Alguna de esas páginas son Pexels y aquí esta que dice Pexels.com dan clic y aquí ya buscan fotografías relacionadas a su giro. Eliges la fotografía que quieras. Yo voy a elegir esta. La voy a descargar. Me regreso a la biblioteca de medios y doy clic en subir archivo para subirlo desde mi computadora. Seleccionar archivos. Dentro de la computadora buscas la imagen que quieres subir. En mi caso está en descargas. La selecciono y le doy en abrir y espero a que suba. ¿Qué es lo que pasa? Me surgió un error. Me dice que no se puede subir porque está muy grande la imagen y es que si nosotros nos regresamos a Pexels y damos clic aquí en esta opción vemos que el archivo que se descargó fue el original de 600 x 4000 píxeles lo que significa que está muy muy grande. Nosotros si estamos en Pexels busquemos el tamaño más pequeño que en este caso es de 640 x 426 ese tamaño es suficiente así que damos clic aquí en pequeño y descarga gratuita. Nos vamos a nuestra página de nuevo y hacemos lo mismo subir archivo seleccionar archivo seleccionamos la que acabamos de descargar y clic en abrir. Como podemos ver ahora sí ya se subió nuestra imagen. Todos estos son posibles errores y a ustedes les van a salir y de esta manera es como pueden solucionarlos y van a dar clic aquí ahora sí en insertar medio y de esa forma ya tenemos nuestra foto de fondo. Bajamos y nos vamos a la siguiente sección esta sección tenemos esta sección que es la sección más grande si ustedes se dan cuenta abarca todo esto y dentro de esta sección tenemos dos columnas es esta columna y es esta columna uno dos columnas tenemos aquí columna de imagen y la columna de texto doy clic encima del elemento que quiero editar que en este caso es esto y aquí ya se despliega las opciones para editarla título y descripción muy bien ya edité el texto si a ustedes se les amontona así tanto como en este ejemplo recuerden para editar el color los espacios el tipo de letra el tamaño y todo eso va a estar en la pestañita de estilos así que damos clic en estilo y nos aparecen dos secciones la sección de contenido es donde está todo el texto y la de icono es esta parte donde está el icono lo que queremos editar está en el contenido así que damos clic y aquí en donde dice tipografía damos clic y buscamos altura de línea y modificamos y de esta forma ya vamos a tener espacio entre nuestras líneas de texto ahora voy a editar este texto me voy a contenido porque es donde está este texto y borro esto pueden dejarlo así o pueden agregarle el texto que quieren yo aquí voy a inventar el texto ahí está mi texto inventado ahora voy a cambiar este icono y aquí justo donde dice icono puedo cambiarle la imagen a esto en mi caso me gusta pero lo que no me gusta es el color recuerden para cambiar el color nos vamos a estilo y aquí en icono buscamos color principal y aquí está nos vamos a ir aquí a buscar mi color global y selecciono naranja o el azul depende a ver cuál me gusta más voy a dejarlo así cualquier cambio recuerden damos clic en actualizar la siguiente columna es esta que es la de fotografía si nosotros damos clic podemos borrar la imagen recuerden dando clic aquí si la queremos cambiar pues damos clic otra vez de nuevo aquí y subimos una imagen que nosotros querramos yo voy a seguir buscando en pexels otra imagen esta imagen doy clic aquí para seleccionar el tamaño más pequeño y doy clic en descarga gratuita ya se va a descargar mi archivo ahora me voy aquí otra vez a insertar medio seleccionar archivos doy clic y subo la foto insertar medio otra vez de esa manera ya se va a poner la fotografía que quiero ya tenemos esta sección editada ahora vamos a editar la tercera sección que es esta aquí si podríamos poner una galería de imágenes como esta precisamente voy a poner aquí maquinaria ese es mi título y a continuación les voy a explicar algo que no les he explicado voy a eliminar esta sección no la sección completa que es esta sino que esta sección interior así que doy clic aquí en la X y se elimina esa sección ahora lo que voy a hacer es agregar un widget dentro de esta sección que está marcada en gris nos vamos a ir aquí y aquí podemos ver todo lo que nosotros podemos agregarle a nuestra página web podemos agregarle encabezados imagen texto botones videos espaciado en la sección pro podemos agregarle un portafolio una galería de imágenes un formulario de contacto podemos agregar un slide que son estas fotografías esto precisamente que tiene este sitio web podemos agregarle un menú texto animado reseñas todas estas opciones hasta aquí en donde dice pro pero ustedes no van a tener la sección pro si la quieren comprar les voy a dejar el enlace en la descripción en donde ustedes pueden comprar la sección pro y crear su página web sin ningún límite pero si no la quieren comprar voy a cerrar esta sección para no distraernos y aquí vienen más opciones en esta pestañita de general todas estas opciones ustedes si la pueden usar por ejemplo tenemos un carrusel de imágenes que esa es la que voy a usar así que selecciono suelto aquí y de esa forma yo ya puedo agregar fotografías de las máquinas para agregarlas a este carrusel de imágenes aquí en esta sección doy clic y selecciono subir imágenes seleccionar archivos elijo las fotografías que yo quiera que en este caso van a ser únicamente tres y doy clic en abrir doy clic aquí en donde dice crear una nueva galería con estos elementos seleccionados insertar galería y listo yo ya tengo aquí las fotografías dentro de mi galería si se fijan aquí abajito hay tres puntos pero qué pasa nosotros podemos editar esto si es que no nos gusta como se ve tenemos recuerden todas estas opciones dentro de contenido por ejemplo diapositivas a mostrar yo le puedo dar que solamente muestre dos diapositivas aquí ustedes pueden elegir si quieren dejar solamente las flechas o dejar estos puntitos justo aquí en navegación yo voy a dejar las flechas tal cual y aquí en donde dice tamaño de la imagen yo puedo modificar el tamaño de la fotografía voy a seleccionar esta que dice medium y como podemos ver la foto se ve más grande ahora qué pasa si yo selecciono completo la galería luce mejor luce más llamativa cierro esto para ver cómo está la página y hasta el momento es lo que hemos editado la sección principal la segunda sección y esta tercera sección aquí por ejemplo las flechitas no se ven mucho voy a editar esa parte voy a quitar las flechitas aquí en contenido carrusel de imágenes navegación y voy a poner nada más los puntos porque son más visibles aquí están diapositivas a mostrar qué pasa si yo le pongo tres qué pasa si yo le pongo una por ejemplo me gusta más así como se ve con una sola qué más puedo hacerle a esta sección puedo cambiarle el color de fondo y puedo agregarle una fotografía como se muestra en la primera sección así que para hacer eso damos clic aquí en la sección principal nos vamos a estilo nos vamos a capa de fondo y en capa de fondo agregamos nuestro color que en este caso va a ser un azul nos vamos a fondo y agregamos esta por ejemplo seleccionamos una fotografía y listo ya se va a ver ahí nuestra fotografía ahora si no les gusta cómo se ve que es mi caso voy a borrar la fotografía dando clic aquí y listo así es como queda no se ve nada el título así que damos clic encima del título nos vamos a estilo y cambiamos el color de fuente en este caso voy a poner este color maquinaria esos van a ser los colores de mis títulos si yo doy clic aquí arriba por ejemplo me voy a estilo color de texto no se ve mucho pero bueno así lo voy a dejar cada cambio recuerden damos en actualizar y esta sección ustedes ya saben cómo editarla pueden incluso borrar esta sección por ejemplo yo nada más quiero estas dos pues bueno vengo y elimino esta y listo ya se borró si me arrepiento de lo que hice simplemente le doy control z y listo todo regresa a como estaba antes muy bien hasta este momento ya sabemos cómo editar una sección de nuestra página web o de nuestra plantilla ya sabemos cómo cambiar el color de fondo ya sabemos cómo agregar una fotografía a nuestro fondo y eliminarla ya sabemos también que tenemos diferentes widgets o sea elementos que nosotros podemos agregar a nuestra página web dando clic aquí en estos puntitos y ya sabemos cómo agregar fotografías a nuestra galería lo siguiente que vamos a hacer es editar esta última sección en mi caso voy a eliminar esta sección y voy a dejar nada más esta con sus dos columnas y aquí voy a agregar un encabezado así que para agregar un encabezado voy a agregar una nueva estructura doy clic aquí doy clic aquí y selecciono la estructura básica y se inserta ahora vemos que ya tiene un color de fondo el color que quiero que tenga es este mismo color así que me voy a estilo doy clic aquí doy clic aquí selecciono este que dice muestrario de colores y lo arrastro al color que yo quiera que elija que en este caso es este fondo doy clic elijo esto y listo ya tiene el color deseado mi estructura me voy aquí a la sección de widgets elijo encabezado lo arrastro y lo suelto aquí y aquí pongo cualquier cosa ahora lo centro dando clic aquí el título está muy pegado a la parte de encima y muy lejos de esto para corregir eso vamos a editar los márgenes en la sección de avanzado así que damos clic encima del elemento que queremos editar nos vamos a la sección de avanzado y en relleno ponemos 90 como se pueden dar cuenta mi título ya tiene más espacio arriba abajo y no nada más arriba y abajo sino que también a la izquierda y a la derecha si yo no quiero que esto pase doy clic aquí y de esta forma yo puedo ponerle un valor individual a cada casilla de lo contrario cada valor que yo ponga aquí se va a poner en todas las casillas que yo tengo por ejemplo vuelvo a activarlo y si yo pongo un 10 aquí un 12 perdón se pone ese 12 en todas las casillas yo nada más quiero ponerle espacio arriba entonces selecciono esto doy clic en borrar y doy clic aquí para desactivarlo y en la parte de arriba voy a ponerle yo 90 ahora lo que quiero es que esta columna y esta columna no esté tan alejado de mi título para hacer eso selecciono esta estructura que yo quiero editar doy clic me voy a la sección de avanzado y aquí en donde dice arriba le pongo un 90 y de esa forma ya está más cerca de mi título ahora si yo cierro esto podemos ver que el título ya está centrado y listo de esa manera podemos agregar un widget un título y editar márgenes ahora lo que vamos a hacer es editar la última parte que es la parte de contacto damos clic arriba del elemento que queremos seleccionar nos vamos a la parte izquierda en contenido cambiamos el texto para cambiar este texto damos clic encima y ponemos el texto que nosotros queremos en mi caso yo lo voy a dejar así vacío horario laboral sucursales ahora voy a cambiar el fondo doy clic aquí en la sección principal me voy a estilo para cambiar el color de fondo y la fotografía capa de fondo como podemos ver la fotografía ya tiene el color entonces si yo elimino la fotografía se va a eliminar todo lo único que voy a hacer es ponerle otro color así que voy a ponerle este color y aquí en opacidad le voy a subir al máximo porque quiero que el color se vea al 100% ahora lo que voy a hacer es editar estos íconos así que doy clic encima de lo que quiero editar me voy a estilo y aquí en donde dice color principal elijo mi color corporativo deseado hago lo mismo para esta sección me voy a estilo colores globales elijo mi corporativo azul y listo si yo quisiera por ejemplo cambiar el color de este texto que dice horario laboral y el que dice sucursales pues selecciono lo que quiero editar me voy a estilo todo lo que tenga que ver con color recuerden que siempre lo van a encontrar en estilo así que me voy aquí en estilo y me aparecen dos pestañas la pestaña de ícono pues es esto y la pestaña de contenido pues es todo esto del texto así que despliego esta pestaña de contenido y aquí en donde dice título ubico donde dice color doy clic aquí y elijo el color que yo quiera y listo ya está en sucursales hago lo mismo para horario laboral me voy a estilo me voy a contenido ubico donde dice título y color doy clic aquí y elijo el color que yo quiera y a guardar cambios dando clic en actualizar ahora vamos a cambiar nuestra ubicación den clic aquí donde está este lapicito así que nos vamos al lado izquierdo y aquí simplemente ponemos la ubicación de nuestro negocio voy a ponerle yo guadalajara para que me ubique y listo si le pongo monterrey ya estoy en monterrey ahora aquí podemos modificar el zoom que le vamos a dar a nuestro mapita y lo alto yo lo dejo así tal cual en 418 y damos clic en actualizar bueno no hemos terminado me falta editar esta parte me falta editar el icono si quieren dejarlo vamos a darle clic encima del icono y aquí justo donde está el icono van a ver dos opciones biblioteca de iconos y subir svg este es un archivo que un diseñador se los puede dar si ustedes no los tienen pues no se preocupen se van directamente a donde dice biblioteca de iconos y aquí ustedes buscan el icono que se adapte a su negocio o a esa sección yo por ejemplo voy a elegir esta que está aquí voy a darle clic en insertar de esa forma ya se va a cambiar el icono que yo tengo en la página web si no me gusta ese icono pues bueno regreso doy clic aquí en donde dice biblioteca de iconos y aquí arriba puedo buscar el tema que yo quiera doy clic insertar y listo ahora si yo quiero cambiar el color recuerden nos vamos a estilo doy clic aquí y selecciono el color que yo quiera ahora lo que sigue es modificar algo bien importante si nosotros nos vamos a nuestra página web para irnos a nuestra página web vamos a darle clic aquí salir al escritorio damos clic en la W damos clic aquí y en visitar el sitio ¿qué es lo que pasa? no nos aparece el diseño que nosotros acabamos de poner y esto es porque no hemos configurado nuestra página de inicio que es lo que vamos a hacer a continuación para hacer eso nos vamos a ir aquí en donde dice personalizar si no le sale personalizar nos vamos a nuestro escritorio de WordPress dando clic aquí en la W nos vamos aquí en donde dice apariencia y en personalizar damos clic aquí nos aparecen varias opciones las importantes están la identidad del sitio los menús y los ajustes de la página de inicio eso es lo que nos interesa en este momento los ajustes de la página de inicio así que vamos a darle clic aquí y donde dice tu página de inicio muestra seleccionamos una página estática y en página de inicio elegimos la página de inicio damos clic en publicar y listo ahora si nos vamos a nuestra página web damos F5 así que ya tenemos nuestra página de inicio lista si nosotros ya nos sentimos satisfechos con el diseño de nuestra página ya la dejamos así tal cual y pasamos a la siguiente página que es la página de servicios yo todavía no estoy contenta con esta página así que voy a seguirla editando un poquito más así que voy a irme aquí a editar con Elementor y lo siguiente lo voy a hacer de forma rápida muy bien ya le hice algunos ajustes rápidos y ahora lo que voy a hacer es modificar esta galería que al final de cuentas no me gusta como se ve y aquí si lo voy a poner pausa lo voy a hacer a una velocidad normal para que ustedes vean cómo se hace no me gusta esta galería así que voy a eliminarla doy clic derecho encima del elemento doy clic en borrar y tengo esta estructura o esta sección digámosle así esta sección en donde está el título de maquinaria lo que quiero es agregarle fotos pero la galería que yo tenía no me gustó que era esta de carrusel de imágenes así que para eso le voy a agregar una galería básica que es esta así se va a ver esta galería básica la encuentras en esta pestañita de general dentro de los widgets ahí voy a encontrar el widget de galería así que selecciono arrastro y suelto aquí ahora lo que tengo que hacer es elegir las fotografías doy clic en subir bueno ya las tengo aquí elijo las fotografías que yo quiero que estén dentro de mi galería que son estas tres y doy clic en crear una nueva galería insertar galería ahora para editarla aquí me está preguntando cuántas columnas quiero que tengan yo solamente tengo tres fotografías así que voy a decirle que quiero solamente tres columnas tamaño de la imagen le pongo completo y listo ya me gusta más cómo se ve la galería de imágenes que yo tengo ahora me voy a la pestaña de estilo simplemente para ver qué otras opciones me da por ejemplo la opción de espaciado si yo doy clic aquí selecciono personalizado puedo elegir cuánto espacio quiero que tenga entre cada fotografía lo voy a dejar como en un 21 radio del borde si yo le pongo 90 por ejemplo vemos cómo se ven las fotografías el borde se redondeó si yo le pongo menos tiende a ser más cuadrado por ejemplo así o si le dejo en un 12 que en esta ocasión lo voy a dejar en 0 voy a agregarle más fotografías a mi galería así que para hacer eso me voy a contenido doy clic aquí y le pongo añadir a la galería voy a subir algunos archivos para agregárselos a la galería ustedes ya saben cómo se hace selecciono esos tres abrir añadir a la galería insertar galería así es como quiero que luzca tres columnas seis fotografías le doy en ocultar panel así es como se va a ver mi galería ya me gusta más en cuestiones de diseño ahora antes de hacer cualquier cosa doy en actualizar cambios para que se guarden completamente muy bien ya tenemos ahora sí nuestra página de inicio diseñada o creada personalizada de acuerdo a nuestros gustos y ya configuramos nuestra página de inicio ahora sí para ver cómo está quedando nuestra página damos clic aquí en este ojito y así es como se ve ya nuestra página ahora lo siguiente es editar la próxima página que es la página de servicios nos vamos a nuestro escritorio nos vamos a páginas y damos clic en la siguiente página que es de nosotros aquí en editar damos clic nos vamos a editar con Elementor antes de cualquier cosa nos vamos aquí a ajustes y en estructura de página seleccionamos Elementor Canvas y en actualizar ahora lo que vamos a hacer es agregarle una plantilla de diseño a nuestra página de nosotros aquí en la carpeta damos clic con esta plantilla es con la que hicimos nuestra página de inicio voy a seleccionar esta misma doy clic en insertar y borro la primera sección ya saben cómo editarla doy clic por encima y aquí pongo nosotros esta página tiene en la sección de nosotros misión visión y valores esto mismo lo vamos a replicar aquí nosotros un pequeño texto bla 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 pueden editar el icono muy bien ya que me el icono aquí voy a editar la fotografía doy clic encima voy acá y dentro de mis archivos elijo una fotografía que vaya de acuerdo a lo que estoy diciendo que es sobre nosotros y esto me sirve para poner los valores que tiene esta página la misión la visión y los valores así que aquí doy clic encima lo borro y aquí pongo nosotros nosotros aquí por ejemplo pongo misión vamos a borrar todas estas columnas borrar borrar voy a trabajar nada más con esta columna y luego las duplicamos así que pongo aquí visión esto lo borro también borrar y aquí voy a poner esto que dice de la empresa llegar esto también lo borro ¿qué es lo que quiero? aquí arribita le puedo agregar un icono así que me voy aquí y busco icono en la sección de básico lo selecciono lo arrastro y pongo aquí arribita de misión voy a editar el icono así que doy clic encima y aquí busco algún icono para poner yo por ejemplo voy a poner este y doy clic en insertar ahora sí misión cambio el color del icono en esta y ahora sí duplico esta columna duplicar duplicar y ya están simplemente aquí cambio misión visión misión visión y valores misión visión valores honestidad respeto puntualidad ahí está acuerdo a esta página que es la página donde me estoy basando para hacer este diseño ya tenemos la misión la visión y los valores ahora solo falta una galería que en este caso no la voy a agregar no creo que sea necesaria nosotros aquí es un poquito de la historia una fotografía que acompañe a tu historia la misión la visión los valores de tu empresa esto por ejemplo de la ubicación se va esto se va esto también se va en dado en dado caso en dado caso que ustedes quisieran agregar algo más por ejemplo una galería de su empresa lo que pueden hacer es agregar una estructura dando clic aquí en el más seleccionan la estructura básica y cuando ustedes tienen una estructura así es cuando pueden agregar los widgets dan clic aquí eligen el widget que ustedes quieran agregar por ejemplo esto lista de íconos lo arrastran y lo dejan caer en la estructura que ustedes acaban de crear y aquí por ejemplo pueden poner alguna característica de su empresa voy a poner esto borro esto borro esto y lo duplico 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 y duplico ahora le voy a agregar un título me voy a widgets encabezado lo arrastro lo suelto aquí arribita y pongo características centro le pongo un color lo centro aquí por ejemplo lo que voy a hacer es agregarle márgenes a la estructura completa ahorita agregué márgenes al título o sea seleccioné el título me fui avanzado y agregué estos márgenes arriba 33 y 33 abajo ahora lo que quiero es agregarle márgenes a todo arriba abajo entonces selecciono para eso la estructura doy clic aquí solamente quiero ponerle valores arriba le pongo un 30 y abajo le pongo 90 mejor ahí está ya hay más espacio arriba y hay más espacio abajo ya tenemos nuestra sección de nosotros lista ahora solo hay que darle clic en actualizar para guardar los cambios si ustedes recuerdan en la página de inicio a esta fotografía le puse digamos que un recuadro de fondo de color naranja para hacer eso ustedes seleccionan la imagen se van a estilo y en la parte de abajo donde dice sombra de caja dan clic aquí seleccionan el color que ustedes quieran pero antes súbanle esto hasta donde está lo negro seleccionan el color empiezan a mover a estas opciones abajo y donde dice borroso pues si ustedes le dan a la derecha se va a difuminar más el color si le dan completamente a la izquierda el color se va a ver sólido y de esta forma fue como le agregué ese recuadro de fondo a la fotografía ahora solo doy en actualizar para guardar y listo ya termino con esta sección de nosotros que es lo que voy a hacer continuar con la otra página que es la de servicios así que me voy aquí a este menú doy clic y donde dice salir al escritorio doy clic me voy otra vez a la W a páginas y ahora sigue editar la página de servicios doy clic en editar editar con Elementor nos vamos a los ajustes recuerden y aquí en estructura de páginas seleccionamos Elementor Canvas y damos clic en actualizar ahora de acuerdo a esta página esto es lo que tienen en servicios así que vamos a mejorar esto de servicios nos vamos a la carpetita para elegir una página ya diseñada que en este caso es esta insertamos y ahora voy a borrar este video esta columna mejor dicho borrar voy a borrar esto y esto también muy bien me quedo con estas tres secciones servicios borro este botón y aquí si quiero pongo algún texto si no lo borras ahora vamos a hacer esta columna más pequeña así que nos vamos a ir aquí vamos a editar la sección principal nos vamos a ir avanzado para agregarle unos márgenes a la derecha y a la izquierda así que derecha vamos a ponerle 600 600 cierro esto para ver cómo se ve y ok no me gusta lo voy a dejar centrado mejor 250 de un lado y 250 de la izquierda ok ahí está ahí ya me gusta ahora modifico esta parte estilo cambio la fotografía ahí está insertar cambio ese color moradito que tiene por un naranja la letra casi no se ve así que si ustedes la quieren modificar recuerden dan clic aquí se van a estilo donde dice tipografía dan clic aquí y pueden modificar el tamaño pueden modificar el peso para que se vea más fuerte ahí lo voy a dejar en 300 actualizan cambios servicios tienen una foto y tienen esta lista de servicios copio ok ya sé que voy a hacer voy a borrar esta voy a borrar el título y voy a dejar esta sección con estas dos columnas aquí si ustedes quieren pueden modificar la fotografía que vaya de acuerdo al servicio que están ofreciendo esto lo borro borrar servicio 1 servicios este sería el servicio 1 este sería el servicio 2 y si ustedes tienen más servicios pues simplemente dan clic aquí clic derecho y selecciona duplicar y de esa forma se le va a duplicar esta sección si yo doy clic aquí para ocultar el panel así se va a ver mi página de servicios un texto de introducción mis servicios 1 2 3 4 si ustedes quieren agregarle un espacio aquí para que se distinga entre un servicio y otro pues simplemente seleccionan esta estructura se van avanzado y aquí recuerden quitar esto y ponen 60 en la parte de arriba y le dan en actualizar y listo sus servicios ya están divididos y ya lucen mejor por último vamos a agregarle aquí abajito una estructura ponemos un color a la estructura este color ahora a esto me voy aquí para agregarle el widget de sección interior porque quiero que me cree dos columnas una columna dos columnas en esta columna voy a agregar un botón y aquí voy a agregar un texto así que me voy a widget editor de texto y aquí le pongo contactanos para cualquier duda sin compromiso como todos ponen sin compromiso y ahora voy a agregar el botón del lado derecho así que aquí selecciono y arrastro y suelto aquí lo pongo al centro y aquí lo voy a mandar a la página de nosotros y aquí en donde dice enlace le pego el enlace de la página de nosotros y aquí le pongo conocenos ahora le cambio el color al botón color y doy clic en actualizar pues ya actualizamos ya tenemos nuestra página de nosotros ya tenemos nuestra página de servicios que es lo siguiente que vamos a hacer lo siguiente que vamos a hacer es agregarle un logotipo a nuestro sitio web una descripción un icono del sitio para hacer eso vamos a irnos aquí a este menú salir al escritorio otra vez en la W y aquí en apariencia nos vamos a personalizar seleccionamos esta parte de identidad del sitio y en título del sitio vamos a editar este texto vamos a ponerle algún título que vaya de acuerdo a tu empresa yo voy a ponerle mecánica industrial en descripción es simplemente una descripción corta de tu sitio o de tus servicios ok voy a hacer eso nada más para que ustedes vean lo que están haciendo van a abrir una pestaña nueva y van a escribir la dirección de su sitio web en las pestañas ustedes pueden ver esto que dice conociendo Wordpress y luego cómo usar Elementor y aquí este circulito se llama el icono del sitio y donde dice conociendo Wordpress es el título del sitio y cómo usar Elementor es la descripción eso es lo que ustedes están ahorita cambiando así que vámonos de nuevo para acá y a esto que ya modificaron en título del sitio en descripción corta denle click en publicar y aquí donde dice icono del sitio ustedes van a poner un icono que los defina que los identifique tienen la opción de elegir alguno de su biblioteca yo ahorita voy a subir un archivo porque no tengo ninguno doy click en seleccionar archivo obviamente esta imagen no está para nada bien para que sea un icono del sitio pero es la única que tengo a la mano pero la idea es que ustedes elijan un icono que se vea bien por lo regular es parte de su logotipo doy click en seleccionar y aquí por ejemplo me está mostrando o me debería de mostrar cómo se va a ver el icono del sitio miren aquí está el icono del sitio si yo le doy en publicar me voy a mi página web doy F5 ya se actualizó el icono del sitio y ya se actualizó el título y la descripción de mi sitio eso es lo que acabamos de hacer me voy a mi página otra vez a donde estábamos y me falta subir el logotipo aquí en donde dice seleccionar el logotipo damos click subir archivo seleccionar archivo y elegimos nuestro logo le damos click en abrir y en seleccionar aquí me está preguntando si quiero recortarlo yo por ejemplo lo quiero así y doy click en recortar la imagen muy bien ya tengo mi logotipo ya tengo el título la descripción y el icono del sitio ahora doy click en publicar para guardarlo todo y ya quedamos listo con eso cerramos esto y listo ya tenemos nuestra página de inicio ya tenemos nuestra página de nosotros y nuestra página de servicios lo que nos está haciendo falta el menú la forma en la que nuestros visitantes van a navegar sobre nuestra página web así que si nos vamos a nuestra página web que eso les aconsejo que lo hagan en otra pestaña pongan el cursor arriba de visitar el sitio clic derecho y abrir enlace en una pestaña nueva para que ustedes tengan en una pestaña su página web y en otra pestaña tengan el escritorio de wordpress ¿por qué? porque vamos a hacer lo siguiente vamos a ver que nuestra página web no tiene ningún menú no tiene absolutamente nada para que nuestros visitantes se vayan por ejemplo a la página de servicio o a la página de nosotros para hacer esto la mejor forma de hacerlo y la forma más fácil es con los widgets de Elementor Pro si nosotros damos clic aquí en donde dice editar con Elementor y aquí en los widgets bajamos y justo en donde dice versión Pro vamos a encontrar esto esto de nav menú es precisamente para colocar nuestro menú si nosotros creamos aquí una nueva estructura damos clic aquí en el más otra vez en el más seleccionamos la básica nosotros ya tenemos aquí nuestra estructura si nos vamos a widgets y seleccionamos esa de nav menú y lo arrastramos lo soltamos aquí nosotros ya tenemos nuestro menú creado pero ¿qué pasa? solamente existe en la versión Pro de Elementor de igual forma para agregar nuestro logotipo pues nos vamos a widget buscamos aquí logo y aquí donde dice logotipo del sitio lo arrastramos y lo ponemos aquí pero antes déjenme duplicar esta columna duplicar muy bien ahora sí me voy a widgets escribo aquí logo logotipo del sitio lo arrastro y lo suelto aquí borro esto tenemos nuestro menú y nuestro logo del sitio pero ustedes no tienen la versión Pro o asumo que no tienen la versión Pro si la quieren comprar el enlace está en la descripción pero si no les voy a enseñar ahorita cómo hacerlo de la siguiente forma no una forma tan fácil pero funciona así que doy clic aquí borro esto y tengo una columna tengo dos columnas voy a duplicar esta columna para tener una dos bueno duplico ok tengo cinco columnas aquí voy a poner mi logotipo para hacer eso voy a insertar simplemente una imagen suelto aquí y selecciono mi logotipo insertar medio ya tenemos aquí mi logo ahora lo siguiente es agregar nuestro menú de forma manual no va a ser tan práctico ni tan fácil como la versión que les acabo de enseñar pero va a funcionar así que vamos a widgets y vamos a agregar un botón seleccionamos el botón lo arrastramos lo soltamos y ahora vamos a editar este botón damos clic y aquí en donde dice texto ponemos el nombre de nuestra primer página cambiamos de una vez el fondo aquí en color lo que hice fue quitarle el color de aquí en negro en como estaba lo bajé y lo puse transparente ¿para qué? para que solamente nos quede el texto antes de continuar voy a agregarle un color ya a esta parte que sería mi menú así que selecciono la sección principal me voy a estilo para ponerle un fondo y pongo aquí ok ese va a ser mi menú de ese color ya teniendo esto ahora sí sigo con esta parte de nosotros lo copio voy a copiar y aquí en la siguiente columna lo pego sería nuestra página de nosotros y aquí sería servicios servicios esta columna me sobra la borro si nosotros nos ponemos aquí en esta línea punteada para ver que nos salen estas flechitas con estas flechitas nosotros podemos agrandar nuestra columna o hacerla más pequeña en este caso yo voy a hacerla un poquito más pequeña por ahí así y esto lo voy a recorrer para acá esta columna la voy a mover hacia acá lo voy a hacer un poquito más grande y ahora voy a alinear este texto horizontalmente o verticalmente mejor dicho así que me voy aquí a disposición y aquí en donde dice alineación vertical doy medio y de esa forma ya se centra mi texto muy bien ya tenemos alineado nuestro texto verticalmente lo que vamos a hacer es ligarlos a nuestras páginas precisamente que acabamos de crear que es la página de nosotros y la página de servicios y por supuesto la página de inicio que es esta pero la página de inicio va a estar ligada a el logotipo que por cierto no me gusta nada así que voy a cambiarlo como ligamos esas páginas a estos botones pues poniéndole el enlace damos clic encima de la primer página que en este caso es la de nosotros nos vamos aquí en donde dice contenido y aquí donde dice enlace vamos a pegar el enlace de la página abrimos nuestra página en otra pestaña y aquí en donde está la página de tu web das clic pones una diagonal y pones el nombre de la página que creaste en mi caso es la página de servicios así que pongo diagonal servicios y doy enter y ya me va a mandar a la página de servicios que cree abro otra pestaña vuelvo a escribir la dirección de mi página web diagonal nosotros si por ejemplo ustedes llamaron a alguna de sus páginas empresa pues van a poner el dominio de su página diagonal empresa doy enter y de esa manera ya está mi página de nosotros mi página de servicios ahora lo que tenemos que hacer es copiar la url de mi primer página que es servicios me voy a elementor y aquí aquí pego el enlace de la página de nosotros y doy clic en actualizar hago lo mismo para la página de servicios así que me voy aquí busco la url de la página de servicios copio la dirección me voy aquí en enlace y pego y doy clic en actualizar ahora en el icono va a estar el enlace a mi página de inicio así que doy clic sobre el icono o el logo que acabo de poner me voy a contenido y aquí en donde dice enlace doy clic y selecciono url personalizada simplemente copio la dirección de mi página web solita pego y doy en actualizar y listo de esa manera yo ya tengo mi menú creado ahora lo que tengo que hacer es el último paso y es copiar este menú a estas páginas que es la página de servicio y la página de nosotros así que aquí en nuestras páginas que es la página de servicio doy clic en editar con Elementor me voy a mi otra página de nosotros y doy clic también en editar con Elementor y ahora sí me regreso a la pestaña donde creé mi menú pongo el cursor arriba de mi menú y justo donde están estos puntitos doy clic derecho y elijo copiar me voy a la otra pestaña donde está mi página de servicio doy clic aquí en el más otra vez en el más creo una nueva estructura doy clic derecho arriba en estos tres puntitos y le doy pegar de esa manera ya se me pega esta estructura ahora voy a borrar esta estructura que acabo de crear la de arriba y listo doy clic en actualizar hago exactamente lo mismo para la otra página copio esta estructura donde está el menú me voy a la otra página doy clic aquí en el más otra vez en el más creo una estructura me ubico aquí en donde están los puntitos clic derecho doy clic en pegar pegar borro esta estructura la que no tiene nada y doy clic en actualizar ahora sí ya todas mis páginas tienen un menú y para verificarlo me voy aquí donde está el ojito doy clic aquí en donde dice nosotros y me va a mandar a la página de nosotros ya una vez estando en la página de nosotros si doy clic aquí en la página en la página de servicios me va a mandar a la página de servicios si estoy aquí en la página de servicios y quiero irme a la página de inicio pues doy clic aquí en el logotipo y me va a mandar a la página de inicio este quedó muy ancho yo pudiera editarlo pero hasta aquí voy a dejar este vídeo ya terminé ya tienen su página web ¡Gracias!